Ya vi que ustedes nunca van a recapacitar Siempre van a seguir con el mismo tema y el mismo tema Me da tristeza madre Adiós ¡Aaron por favor! ¡Aaron! ¡Ay mamá! Buenas tardes señora Adelante Gracias ¿Desea una taza de café? ¿Un vaso con agua? Un vaso con agua, está bien Está bien, tome asiento por favor Ahorita cervecas ¡Mamá Claudia! Te extrañamos mucho Te hemos esperado y te hemos hecho un regalo Espérense a ella que te guste ¡Muestra mi tierra! Espero te guste Los hemos hecho con corazón y cariño Gracias niños Están lindos ¡Si les gustó! Claudia Por si acaso No quiero a esa mujer en mi mesa Y menos en mi casa Mamá Tú sabes que todo lo hacemos por Aarón Hay que ponerle a nuestra parte para llevarnos bien ¡Ay Claudia! Tú eres la madre Las órdenes las das tú No tu hijo Madre Aarón Aarón es mi único hijo Tengo que apoyarlo Él me necesita No lo voy a abandonar ahora Te odio Te odio Hola, hola mamá Abuela Hijo Qué bueno que vinieron Muchas gracias por invitarnos Yo también estoy muy feliz Espero que hayan recapacitado Y... Sé que falta Alesia Pero se ha quedado con su papá Ya viene después Más bien hijo, siéntate contigo Alejandra, ¿me acompañas a la cocina? Sí, claro Amor, te quedas con tu papá Vamos A ver Alejandra, ¿sabes hacer algo de la cocina? La verdad señora Claudia, yo no sé cocinar Mi mamá es la que me apoya en eso Mira Alejandra, una buena mujer tiene que saber cocinar y atender bien a su marido Señora Claudia, yo sé que usted no está de acuerdo con nuestra relación Pero se va a dar cuenta que mis hijos y yo amamos, Aarón Somos una familia feliz Siéntate ahí hijo Aarón, quiero hablar un momento contigo ¿Ahorita? Sí Ya estoy Espérame un rato en el mueble, ¿ya? Yo te llamo Ey niño, no te sientes en el mueble Los vas a ensuciar Siéntate en el piso ahí nomás ¿Qué te pasa abuela? No le hagas caso hijo, anda el mueble Amor, vámonos Fue un error haber venido a esta casa, vámonos Hijo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi abuela y yo jamás nos vamos a entender Me tiene loco con sus creencias, que yo no puedo estar con ella, ya no la aguanto No la soporto, ya no quiero estar aquí, vámonos Aarón, pero ya sabes cómo es su abuela Hijo, no te vayas Aarón, tú no puedes estar con esta mujer, mírala cómo se viste Parece una mojarsuela Y encima tiene dos hijos Mamá Tú te calles, Claudia, por favor Me respetas que soy tu madre Ya, abuela Y yo ya me voy Y espero que no se arrepientan después Porque no me van a volver a ver Por favor, no te vayas Hijo Mamá, si estás aquí para faltarle el respeto a Alejandra, no te lo voy a permitir No, 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 hijo Nada de eso Más bien me he escapado de tu abuela para hablar contigo Necesitaba hablar contigo ¿Por qué tú y mi abuela no pueden entender que amo a Alejandra? Yo sé que la amas Y yo he entendido eso ahora Hijo, a veces los padres queremos proteger tanto A ustedes, nuestros hijos, que los amamos tanto Y no nos damos cuenta del daño que les hacemos Por eso ya no me voy a meter Y los voy a apoyar Más bien, Alejandra, Aarón, discúlpenme No se preocupe, señora Claudia Tanto a mis hijos como yo, lo amamos Sí, yo quiero que sean felices Yo ahora he visto que ustedes se aman mucho y quiero apoyarlos Sí, me amo por Alejandra y por su sentido ser sincero, mamá He visto eso, hijito Y de verdad que yo ya no me voy a meter, los voy a apoyar Y respetaré la decisión que ustedes tomen Gracias, madre Por mi amor, por Alejandra y por sus hijos, es verdadero Y madre, ahorita vamos a ir a comer Si quieres, vas con nosotros No hay mucha molestia, Alejandra No, para nada, al contrario Vamos, de una vez, entremos Vamos, sí, vamos Está bien ¿De dónde vienes? Fui a ser mandado, madre No me mientas, vienes de ver esos malagradecidos Sí, vengo de verlos ¿Y? Vaya, vaya, ahora ya vienes de apoyar a tu nuera, ¿no? Yo no pienso criar hijos ajenos Ay, madre Tú no entiendes, ¿no? ¡Respétame, soy tu madre! ¿Por qué me haces esto? Ya estoy cansada de que todo el tiempo solamente tú quieras ser feliz, nada más Me obligaste a casarme con un hombre al cual yo no amaba Y eso yo no te lo voy a perdonar Me cansé, ¿me entiendes? Me cansé Qué malagradecida eres, Claudia Raúl fue un buen hombre Mira el hijo que te dio Fue un gran padre, lo sé, madre Pero, ¿por qué me obligaste a casarme con él? Yo no lo amaba, ¿no entiendes? Bueno, si tanto te molesta, vete, lárgate de mi casa, no te quiero aquí Me voy ya, me voy, ¿entiendes? Sí, ve que hay una vez Yo no te quiero, nunca te quiero, no te quiero, pero te quiero Y tú te quiero, no te quiero CC por Antarctica Films Argentina